Que más puedo decir de este suelo mío que aún no se diga Si los más grandes autores ya lo dibujaron con melodías Solo me faltaría cantarles versos que me germinan Y que me brotan todos del fondo de mi alma que es tapatía Si México es mariachi, tequila y charrería Pa' conocer mi tierra con esta perla te bastaría Sapo, pan, el granero, maízal en la campiña La generala bendice toda la villa en su romería Puertas del sur, estatuas serenas Águilas vigilando el paso eterno de la faena Por tonalá en vidrio soplado Siempre el sol levanta la mano Juanacatlán el salto y su gente Juntos con buena alianza miran de frente Que me perdone el sur, que me disculpe el norte Y en el altiplano que no se ofendan con mi reporte Que todo el mundo escuche mi canción La ciudad de las rosas es la más bella de mi nación Túneles tus entrañas, puentes en las alturas Cuelgan como marañas con altivez en su arquitectura Y una diosa romana entre arcos triunfantes Mirando hacia el poniente está protegiendo cual comandante Cura de alfanería, tlaquepaque con barro Ensucia sus guaraches sobre la greda nacen los jarros Isla huacan testigo con su inmortal sabino El agüehuete eterno jamás vencido Que me perdone el sur, que me disculpe el norte Y en el altiplano que no se ofendan con mi reporte Que todo el mundo escuche mi canción La novia de Jalisco es la más bella de mi nación Tlajomulco hacia el sur, con hermosos arapes Cuenta la tradición que su cerámica es de casas reales Y cierra todo el valle, protegiendo del frío Rebozos deshilados, apotlanejo me del abrigo Que me perdone el sur, que me disculpe el norte Y en el altiplano que no se ofendan con mi reporte Que todo el mundo escuche mi canción Pues de mi patria entera, Guadalajara Es el corazón Guadalajara 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 Gracias.